Hola, mi nombre es Álvaro Materón, soy ingeniero industrial de Texas CNM University con MBA del programa MBA Global de ICESI con Tulane. Actualmente me desempeño como gerente general de la empresa Tulme de Colombia Sars con CDK, empresa fundada hace 5 años con el objetivo de alcanzar el mercado automotriz en Colombia y Latinoamérica. Hoy alcanzamos ventas a nivel nacional y internacional en los países como Chile, Ecuador e Uruguay. Debo decir que la experiencia internacional que tuve junto con el conocimiento adquirido del programa de MBA fueron definitivos para tomar la decisión de emprender. Hoy también debo decir que nuestra compañía goza de un buen nombre gracias a los valores que tenemos en cada uno de los colaboradores. Esperamos seguir creciendo y es para nosotros un orgullo poder estar aquí nominados para este premio. ¡Gracias!